Chicos, llega la nueva actualización de Fortnite por Star Wars y atentos lo que acaba de llegar al juego Tenemos varias skins, tenemos cosas bastante interesantes y además hay... Ah bueno mira, me han dado un estilo extra para tiro fijo, que bonita, que bonita Bueno pues eso, para aquellos que tengáis alguna skin han metido estilos extra y... Y oye, esto está guapo, me lo voy a equipar de hecho eh, muy 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 bonito este estilo Lo primero que podemos ver nada más entrar a esta nueva actualización, como estáis viendo sería la parte de atrás Que pues podemos ver que tiene una nueva lobby con diseño de Star Wars La verdad que está bastante bonita la lobby con este nuevo diseño que tenemos Y además hay algo que vamos a reaccionar y ver por primera vez Tenemos un nuevo pase de batalla, un evento que durará un total de 21 días Hasta pues 3 semanitas que vamos a tener de evento Con el que vamos a poder conseguir todo esto y os explico Porque la verdad hay bastantes cosas Digamos que todo esto se puede desbloquear En principio completamente gratis, como estáis viendo por aquí Pues sin más vas haciendo misiones, te van dando puntos Tipo abre un cofre de la república Pum, te dan 200 puntos Estos puntos se traducen en que tienes que llegar hasta 11.000 puntos Para desbloquear esta skin completamente gratis mi gente Completamente gratis vas a poder sacar al soldado clon Y no solo eso, sino que también tenemos un emoticono Puntos para el pase de batalla Un total de... Eh... No lo pone, ¿no? Ah no, sí, te sube un nivel completo, ¿vale? Te sube un nivel completo del pase de batalla Genial Eh... Luego tenemos que también te darán esta pantalla de carga Que está guapísima De hecho no sé si estáis escuchando también el sonido de fondo Que está... Eh... Interesante, espero que no tenga copyright Eh... Más cositas que podemos desbloquear Sería esta mochila Del ejército de la república Este graffiti Otro nivel que vamos a subir del pase de batalla Esto sería un camuflaje Que bueno, queda bonito en el arma ¿Verdad? Queda chulo, eh Queda guay, queda guay Y... También... Este gesto De vaina de carreras El gesto está divertido, eh El gesto está bastante divertido Más cositas que podemos ver por aquí Graffiti Un graffiti medallon galáctico Otro nivel que vamos a subir del pase de batalla Y por último La skin completamente gratis que os decía ¿Qué pasa por aquí, Zoco? ¿Cómo se podrá llegar hasta... La skin de Dark Maul Completamente gratis, Zoco? Pues bueno Para ello tendremos que irnos... A pagar Así que esta parte Esta segunda sección Sí que nos cuesta dinero Un total de mil pavos Importante ¿Qué nos trae todo esto? Tenemos... Mochila Droid de sonda La mochila Está bonita, la verdad A mí no me disgusta Me parece que está guay Otro pase Otro nivel Perdón Para el pase de... De batalla Este graffiti Que está bonito Yo no suelo utilizar graffitis Pero realmente este graffiti Se ve bastante, bastante top Dentro del juego Más cosas Soldado De Wolfpack Aunque sea muy parecida A la que habéis visto anteriormente No es un estilo, ¿vale? Es una skin Aparte A la que ya hemos visto También tenemos Por aquí como estáis viendo El emoticono De Dark Maul Intimidante Está fresco Subida de nivel Otro nivel más Para el pase de batalla Este camuflaje Que también está bonito Oye Está bastante guapo Otra skin De soldado clon De Ashoka Que la skin Oye Son todas muy parecidas Pero Le va cambiando Pues un poquito el color Como estáis viendo, ¿eh? Y Pedazo de pico Que le vamos a dar a Blandir Oh Me encanta, ¿eh? Además me encanta Que lo tenga como cogido así raro Está guapo, ¿eh? Está bastante guapo Y sería el hacha de Dark Maul Que este pico también se puede sacar Con este pase de batalla Un nivel extra Para el pase Y chicos Llegando Al final Nos llevamos La skin El traje De Dark Maul Espero estar pronunciándolo bien Ya que Ya os he comentado varias veces Yo no he visto las películas de Star Wars Así que Espero que lo esté pronunciando bien Para aquellos que sí que lo habéis visto Y no me queráis matar La skin, ya os digo Está bastante Bastante bonita A mí personalmente Sí que me gusta muchísimo Lo que es el tema de la apariencia De la cara y todo eso Por lo que Os cuento, ¿vale? No queda aquí la cosa No queda aquí la cosa Consigue reputación Galáctica Y Holocrones Shit Completando misiones Para dominar la fuerza Nos darán Este a la delta De infiltrado Shit A la delta Que yo creo que Sí puede ser gratis Lo vamos a ver Porque en misiones En la parte de misiones Debería De ponernos Algo De cómo conseguir eso No sale por aquí Ah, vale, vale Solamente tenemos que completar Tres misiones Vale, completa misiones Para reunir Holocrones Shit O sea que en el momento En el que completemos tres Pues automáticamente Nos darán El a la delta esta Al completar 12 Nos darán Esta otra A la delta Que no sé por qué No aparece por aquí En el pase No, creo que no está ¿No? No, no me sale No sé por qué no sale Pero Sería otra A la delta Ahí la estáis viendo Que es cuando Pues terminas de completar Todas las misiones Pues está La verdad que bastante Interesante Van a salir más misiones En cinco días y tres horas Así que ya os digo Vais a poder ir completando Todo esto A lo largo de los siguientes días Hasta completar El pase de batalla Cosas buenas Un skin gratis Que te aseguras Que se está aquí Y que pues oye Está bonita Solamente por hacer desafíos En el juego Te la vas a llevar Te vas a llevar Un gesto Que está muy guapo A mí este gesto Personalmente me parece Bastante divertido Y lo demás Pues ya sabes Tienes que pagar mil pavos Si es que quieres desbloquear Esa parte extra De desafíos Que a la vez que vas Desbloqueando Imagínate Cuando consigues 10.000 puntos Supongo que te darán Lo de abajo Cuando consigues 11.000 Te darán las dos En la tienda De objetos Han aparecido cositas De hecho Aprovecho para poner por aquí El código Que ya sabéis que sería Zoco tal cual Para aquellos que quieran apoyarme Si es que vais a comprar Alguna skin del pase De batalla De Star Wars O si vais a comprar Alguna de la tienda El código Zoco Siempre ayuda Muchísimo para seguir Trayendo todo este contenido Tenemos tres packs Uno Que sería El de Anakin Skywalker F Por cierto El pico de sable de luz Que tanto estábamos esperando Y tantas ganas Teníamos de verlo Finalmente chicos No va a llegar Al juego Anakin Skywalker Como skin La mochila Este holocrom Este sería El pico Cortador de fusión Lo vamos a ¿Por qué no me deja utilizarlo? No sé por qué Ahora Ahí está tía Así es como se ve Esta ala delta Os prometo que hay una ala delta Hay una ala delta No sé por qué está bugeada Luego tenemos este camuflaje Y por último tenemos Este emoticono Que cuesta un total De 2100 pavos El pack Luego tenemos El pack de báculo De la realeza De nabo Tenemos por aquí también Pues la skin Que está La verdad bonita La skin de Padme Que a mí personalmente Esta me gusta Skin muy 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 bonita Sencillita Pero está bien La mochila Trozo de hapor El báculo Que sería el pico Lo vamos a examinar Para poder blandirlo Está bien Y por último Gente Se ha bugeado Las alas deltas Dentro del juego Pero también te trae Una ala delta Lo que sería el pack Luego tenemos soldado De la legión 501 Que nos trae dos skins Ahí estáis viendo Una esta Y otra El soldado De 212 Todo esto pues Ya estáis viendo Son muy parecidas A las que podéis sacar gratis Por eso cuestan menos Cuestan un total De 800 pavos Un montonazo de camuflajes El azul Esta así como que Pues en gris Luego tenemos el naranja Y por último tenemos Pues esta así como que amarillito Así como Como oscurito ¿No? Y todo esto pues ya os digo Se puede conseguir Desde el día de hoy En la tienda Por supuesto Se puede conseguir Todo también Aparte separado Vamos a ver si aquí Se puede ver el ala delta Creo que está Bug Imagino que lo arreglarán A lo largo del día de hoy Así que chicos Esto es todo lo que ha llegado Hoy Con la nueva colaboración De Star Wars Todo lo que ha llegado Eso sí En la tienda Y en el pase de batalla Porque hay cositas Dentro del juego Que os voy a enseñar En el siguiente vídeo Así que os veo en nada Suscribiros y activar la campanita Que estamos subiendo El siguiente vídeo En unos minutos Adiós